Amigo Uriel, pues estamos aquí con tu papá, con tu mamá, y están celebrando el cumpleaños de don José López. Mándenle saludos a sus hijos que lo van a ver allá en Jersey, que están contentos de que usted disfrute de esta fiesta. Sí, pues yo estoy muy agradecido, estoy muy agradecido de todos mis hijos que se han preocupado por mí, por hacer esta fiesta. Y pues la verdad yo me siento bien contento, me siento bien contento y le doy gracias a Sergio, Uriel, Almadelia y mis yernos, que se encuentran en el norte. Bueno, pues también aquí está su mamá, mandenle saludos ya que la van a ver aquí a través de los videos. Saludos para mis hijos que se encuentran en el norte, y saludos también para mi yerno, mis nietos que están allá. Y esperamos que les guste el video y disfruten de lo bonito que se va a celebrar. Sí, pues eso es lo que se va a disfrutar ahorita. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Se han deseado como este cariño! ¡Se diviertan esa bonita noche! ¡Estamos iniciando los goles! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venemos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y a mí me amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Bien! ¡Bien! Volaron cuatro palomas, Murtorinas, las ciudades, como sus fans. Y hoy por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades. ¡Bien! Ocas models y flores, este día voy a adornar. Hoy pasé el día de tu santo, te venimos a cantar Muchas felicidades a todos el señor José López Los aplausos que se escuchen, guarde, guarde, guarde Y eso, ahí quedó pues A toda la gente que está presente, muy bienvenidos A todos ustedes vamos avanzando Por ahí poquito a poquito con más música, con más temitas A ustedes divirtiendo, le está pasando pues de maravilla María el cordial saludo para toda la familia López Hernández Claro que sí, felicidades Aquí están las cocineras las que prepararon este rico mole oaxaqueño Que es un tradicional, ¿verdad? Y miren acá están las cazuelas de mole Ay, 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 miren qué rico, qué rico está El mole que prepararon con arrocito Y bueno pues, los que nos ven a través de los videos así Y es el rico mole pues, que hacen las señoras acá En los puertos de Guajata, estamos en el porvenir Saludos para el amigo Uriel López, Sergio López, Almadelia López Que nos ven pues allá en New Jersey ¡Gracias! 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 en el cerebro a mi novia, y aquí bailando decente, iba a terminar el cuento, y empezando bien el chito, bailando con mi guayaco, cantaba yo ese besito, bailando saliendo, y yo bailando esquina, me paro a ver el cuento, no tiene chapao, pegando alegría, se bailo pego, y suena mi mira, me tiene chapao. Y yo nunca pude creer, que sufrías por mi cariño, y dije, voy a dejarme, y ahora estás en mis olvidos, porque no quise volver, que ahora vistes a lo lleno. Pero ya ves, sigo adelante, con otro, para olvidarte, pero ya ves, nunca has podido, no quise volver, que sufrías por mi cariño, y yo, yo quiero un amor, 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 yo quiero un amor. ¡Gracias! 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 El amor llega así de esa manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el cadenetario cuando las ganas se juntan El caballo de la sabana que tiene a tiempo curado Y se va por la mañana con su pasivo apurado A ver si con su panca que no tiene barranca Para toda la gente que nos visita de San Juan, Cabeza del Río Allá para mi amigo Hugo Hernández Cabeza Allá para mi primer policía Hugo Hernández Allá para toda la policía municipal De aquí en este bonito lugar Saludos ¡Vamos! 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 hay dos temas sabrosores y parece a bailar que si no baila no lo va a lamentar esto dice Isuela más o menos más o menos así con Pabito suéltame la que ya saben caminar esto se llama el perro de boda el perro de boda dice dice si 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 ¡Gracias! 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 Con un pasito Con un pasito Con un pasito Con un pasito Me gusta tu mujer, por eso quiero ser mi padre, yo seguiré buscando mi padre, no basta porque no te va. Me gusta tu mujer, por eso quiero ser mi padre, yo seguiré buscando mi padre, no basta porque no te va. Me gusta tu mujer, por eso quiero ser mi padre, no te va. Me gusta tu mujer, por eso quiero ser mi padre, yo seguiré buscando mi padre, no basta porque no te va. Me gusta tu mujer, por eso quiero ser mi padre, yo seguiré buscando mi padre, no basta porque no te va. Y donde estamos de los chingones, los que matan en la casa, los que se van sin tortillas al campo, donde estamos hombres. Con razón no les echan tortillas Si no se ven que gritar Vamos a darle otro chancecito a los hombres A ver si se ven a los palitos Yo sé que en por venir hay gente Hay hombres que son bien pinches machos ¿Dónde están los hombres machos? Pecho peludo Como el trompetito de la orquesta ¿Dónde están los hombres? ¡Ay Dios! Brilla por la ausencia ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? Que siguen ante la foto de las tortillas Vamos a ver la cita hermosa Vamos a ver la cita hermosa Vamos a ver la cita hermosa Para seguir bailando, gozando y disfrutando Están las orquestras auténticas directamente De allá de San Juan de San Río Para todos ustedes, allá para mi amigo Uriel López Para los Estados Unidos Muchísimas gracias por habernos invitado hermano Esto se llama ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Suéltamela! ¡Vamos! 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 Y todos mummy porque dadle muchos años más de vida nos hubiera gustado estar ahí con usted para darle un fuerte abrazo Pero lamentablemente no se puede pero queremos que sepas que lo queremos mucho y no podemos y no perdemos la esperanza de estar un dia ahí con ustedes espero que disfruten de su fiesta al lado de mi mamá y mis hermanas y de todas de todas las personas que lo están acompañando hoy en este bonito día y tan especial para usted le mando un fuerte abrazo y no olvide, y no olvide nunca jamás que lo queremos mucho, lo queremos mucho sus hijos Sergio, Alma y Uriel con mucho cariño para mi señor padre y para el señor José López Hernández de parte de Uriel de Alma y de Sergio con mucho cariño para usted en este bonito día regáleme una diana compadrito ahí está buenas palabras por ahí de sus hijos que se encuentran por allá en la Unión Americana por ahí con mucho cariño para usted ahora sí, por ahí se nos hace una seña que sigue la partida, no va a haber vela se les olvidó vamos a contarle vamos a contarle entre todos a los de tres compañeros entre todos la gente a ver cómo cuentan en el proveniente cuéntenle a la una a la dos a la tres a la tres ¿se son? ¿lo partió o no lo partió? no empezamos a ver por ahí no hay nada ¿no? ¿otra vez? a una otra vez para contarle de nuevo vale y vamos a contarle toda la gente del porvenir miren compadrito a la una a la dos a la una a la dos y a las tres regálenme los aplausos a la diana compadrito muy cariño ahí está pues la partida está bien en la mordida compadrito vamos a contarle vamos a contarle ya ven que él sí quiere pero los familiares todos no quieren que él cómoda vamos a contarle de dos y dale una mordidita y dale una mordidita y dale una mordidita una mordidita y a la una y a las dos y a las tres ¿bordida? ya ¿nada? dile mordidita ¿ya? ¿si lo mordió? sí yo no veo su bigote que está matando lo tengo ¿la tiene? vámonos de nuevo vámonos de nuevo hasta que lo muerda mire la señora con el cuchillo se calma el diablo ¿qué cosa dice? se calman ya dice el cuchillo se calman y contamos dos dos y tres vamos ahí está ahí está foto 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 eso y la foto la foto la recuerdo esto se llama dice foto foto mi corazón foto mi corazón foto mi corazón Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque te llamas a seis mil sueños Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque corazón ya lo pienso y yo Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque te llamas a seis mil sueños Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque corazón ya lo pienso y yo Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque te llamas a seis mil sueños Pobre mi corazón, déjalo de la tira Porque te llamas a seis mil sueños Tú te volvamos a darme un solo corazón, que tengas muy feliz un deseo Por mi corazón, declaro de la vida, por mi corazón, conmigo el sol ¡Arriba el porvenir a la forma! ¡Viva la porvenir a la auténtica! ¡Que nos volvimos! ¡Vaya salvando dentro del río! ¡Iso es una gente del porvenir! Bueno la gente, veladana del porvenir, ¡que con la buena! El saludo cordial allá para el amigo José López Hernández Regálenme un aplauso allá para el amigo José López Hernández Con mucho cariño allá para mi amigo Uriel, mi familia y hasta los Estados Unidos Hermano, muchísimas gracias Esto se llama Tonto Tonto mi corazón dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!